El Rotary San Rafael Gaya entregó el día 6 de noviembre del 2017 al Hospital Chestacó todas las herramientas que necesitan para hacer oncología pediátrica. Estas herramientas son todas muy complejas, tienen nombres específicos, que no soy médica, entonces desconozco, pero les hago un resumen de lo que entiendo. Es una campana de flujo laminar con toda la aparatología que necesitan para lo que es la manipulación de las drogas que necesitan para hacer la quimioterapia a los chicos. Las poltronas, que es el lugar donde las reciben, y además teníamos para entregar también algún juego de televisor, videos y demás para que los chicos, mientras están recibiendo las drogas, sea el ambiente adecuado a su edad. En este caso, en una enfermedad tan dura como es el cáncer. En base a los estudios realizados, también va a ser utilizado por las personas mayores, porque se adapta el equipo que hemos entregado para las personas, dado que hoy en día las personas que necesitan hacer el tratamiento y están internadas en el Hospital Chestacó deben salir por la vereda hasta el Fuesmen, que todos conocemos. Por lo tanto, personas que están con defensas bajas, esto insume un riesgo que se suma. Entonces, sería muy beneficioso, y así nos lo ha pedido el Hospital Chestacó, y lo vamos a hacer, que sea compartido para la gente adulta. El proyecto está en la etapa de que nosotros ya lo hemos entregado, hemos cumplido con la subvención, pero necesitamos que funcione. Rotary está implicado siempre en servicios que tengan continuidad en el tiempo. Así que necesitamos que eso funcione, para lo cual el compromiso de la provincia es realizar la sala adecuada a que esto funcione. En eso están trabajando, así que próximamente será una alegría ver toda esta aparatología funcionando. Y la entrega de sillas de ruedas se realiza ahora, próximamente a las 11.30, en el Centro de Congreso y Convenciones, a todas las entidades que así lo han solicitado, como puede ser FEDES, también los hogares, y se entregan en comodato, se entregan hasta que la necesiten. Son 28 sillas las que se van a entregar. Nuevas. Nuevas, a estrenar. Son 28 sillas las que se van a entregar.